El Ministerio de Hacienda y Crédito Público brindó su informe más reciente de producción, consumo y comercio. La economía nicaragüense ha estado demostrando una evolución muy importante en 2023, teniendo impactos positivos en la producción. Un tema de mucha sensibilidad para la economía es que la producción al cierre de mayo está en números positivos, con crecimiento del 3% con respecto al 2022. Y esto muestra que aunque hay algunos comportamientos mixtos en los precios de los commodities, hay volúmenes que están compensando en los volúmenes de exportaciones. Y eso es una buena señal de la fuerza del sector productivo. La ruta de las metas del 2023 se mantiene, según hemos revisado con el Banco Central, en una expectativa positiva en términos de crecimiento del PIB, entre el 3 y el 3.5%. Observamos los últimos resultados de la evolución del PIB trimestral a marzo y el índice mensual de actividad económica indican que efectivamente está alineado con esos números que hemos proyectado del 3 al 3.5%. Además de la evolución del sector exportador, podemos informar o compartir que la demanda interna sigue muy fuerte en el país, o sea, con comercio con mucho dinamismo, con un consumo muy fuerte. Eso apoyado por la circulación, la mayor circulación de dinero, sobre todo apoyado por las familias, los familiares del pueblo de Nicaragua que están trabajando en el exterior. Hay una alta dinámica en el tema de la remesa, acompañado con una fuerte recuperación del sector turístico. El sector turístico tuvo una evolución en 2022 de 220% de crecimiento con respecto al 2021, o sea, 2 veces, punto 2, y el 2023 apunta con mayor fuerza que el 2022, como lo observamos todos en la calle. Hay una gran multiplicación de fines de semana a todos los destinos turísticos con el consumo muy fuerte del turismo nacional, pero también una reactivación del turismo con la visita al extranjero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.